Unos tuits de Keiko Fujimori, de la lideresa de Fuerza Popular, que ha saludado y ha reconocido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a leer un poco lo que dice. Saludo a reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a legítimo derecho del Estado a recurrir al uso de la fuerza en la operación Chavin de Huantar. Este fallo libera a nuestros comandos de investigaciones que han desacreditado por años una operación de élite a cargo de profesionales. El Perú está en deuda con los comandos de Chavin de Huantar. Corresponde indemnizarlos ya. Invocó al señor fiscal de la Nación a actuar con celeridad en este caso. El país necesita ir cerrando heridas, es lo que ha escrito Keiko Fujimori en su Twitter.